adentro 78 mil millas chulada no doble como ven con esta por ahí les voy a dar el numero de teléfono miren por acá hay un explorer familiar de tercer asiento 2015 importada automática 6 cilindros piel, tiene un costo de 11 mil explorer para viajar tercer asiento fácilmente caben 8 personitas y ahí si van dos niños hasta 9 trae sus buenos rines de aluminio fíjense que no había grabado una vez también ya está importada igual lista para viajar como ven con esta pero este es 18 este es Passat que es el Passat, el Passat es el carro de lujo de lo que es la Volkswagen miren cuántas miestra 80 mil ya vienen listos para facturar y vienen listos por ahí para viajar también buenos días buenas tardes a la hora que se fue teniendo este video ya se la saben yo soy su amigo Abraham miren andamos de este lado en la frontera grabándole los carritos en esta ocasión nos encontramos un carrito deportivo por ahí pero les voy a hacer un video variado vamos a meter el carrito deportivo este vamos a meter camionetas de SUV y un que otro carrito que nos compartimos por ahí espero se encuentre bien a toda esa gente que nos está mirando yo las mando a saludar a todas esas personitas que nos siguen del principio y por aquí andamos miren vamos a grabarle por ahí lo que nos encontremos aquí en lo que es Interautos aquí en lo que es la Benton y el Benítez en Tijuana por ahí los guíos que está lo que es el Benítez y lo que es la Benton por aquí miren van y salen a lo que es el Boulevard Díaz Ordaz antes de llegar al Boulevard Díaz Ordaz se van a topar por ahí con lo que es este el grano de oro y antes de ahí te vas a topar aquí con Interautos vengo a grabarles carritos de lo que nos encuentremos ahorita y vamos a empezar con lo que es este Camaro es un Camaro de 6 cilindros importado 2014 listo para facturar a su nombre como ven con este una chulada saludazo para toda esa gente que nos comenta por ahí miren aquí está tan una besota parece que nos comenta que puras naves ahí está miren una nave más lo que es un Camaro 2014 tiene muy buen precio 9,950 dólares pienso que anda ahí ronda entre los 170 172 mil pesos se me hace un precio muy honesto para aquí para la frontera creo que por ahí les he grabado unos carritos más caros tiene 81 mil millas miren y creo que este les va a interesar por ahí saludándonos toda esa gente que nos está mirando de todas partes los reflectores por ahí nos ve mucha gente de lo que es Estados Unidos yo los mando a saludar miren aquí andamos echándole ganas ya se la saben somos creadores de contenido y venimos a mostrarles más o menos en cuánto están los precios de los carros aquí en lo que es la frontera de Tijuana por ahí me han comentado muchas de las veces agarra los carros un poquito más baratos por acá a qué se debe pues a que los muchachos pues a veces agarran carros de subasta se los traen para acá los importan y pues por ahí por eso juegan un poquito ahí con los precios a veces por allá por aquellos lados creo que los carros salvage son un poquito más difíciles por ahí de arreglar y pues la mayoría de la gente trae título limpio y agarra en el tipo de agencias o de lotes también nada más quería comentar eso por ahí y pues aquí está este chanatón negro miren con este vamos a empezar este nuevo videito espero les esté gustando espero se suscriban y se queden hasta el final al que no me conoce yo soy su amigo Abraham tenemos por ahí más de dos años grabándole los videos grabándole las camionetitas y por aquí andamos ya nomás nos faltan ahí dos tres videitos para empezarles a grabar otro tipo de videos también por ahí ahí está 10,650 dolaritos importada creo que esta es una Equinox Chevrolet 2018 miren rines de aluminio ya saben que este tipo de contenido es para guiarlos más o menos es para ver que pueden comprar por acá y pues aquí andamos vamos a mostrarles la Equinox esta por la parte de adentro 78,000 chulada no una de estas para la familia para andar en Puerto Peñasco por qué no para irse hasta Vallarta miren hasta Jalisco vamos a mandar un saludazo para toda esa gente de Jalisco toda la gente de Sinaloa toda esa gente de Obregón presente toda esa gente de Navajua Sonora hasta la H también un saludazo para la H y pues para todos sus amigos amistades familiares familia que nos está viendo yo los mando a saludar y les mando un fuerte abrazo por ahí ahorita les voy a dar el número de teléfono no se me desesperen porque les voy a grabar varios carros y varias camionetitas vamos a brincarnos de una vez a una Hyundai Sport Santa Fe esta trae la doble como ven con esta por ahí les voy a dar el número de teléfono 664-779-1823 o al 664-449-76 60 91 perdón ahí está Sport AWD Hyundai chulada una de estas para la familia se las voy a mostrar por ahí por la parte de enfrente y voy a ver si se las puedo mostrar ahí bien chulada cabe recalcar por ahí que les voy a decir que estas camionetas o carros que les voy a grabar están impecables a lo mejor los ven un poco polveados porque por aquí es lo que es pasadera de carros y pues obviamente se van a polvear obviamente le dan su detallada diario pero pues es algo que no se puede impedir como ven otra buena camioneta cuatro cilindritos dice que tiene un costo de 10.950 dólares importada 2019 rines de aluminio llantas nuevas les puedo decir y pues esto es lo que puedes venir a encontrar a lo que es la frontera de Tijuana ya saben la intención de los videos es mostrarles lo que puedes venir a encontrar o cualquier personita de aquí cuántas millas trae esta no dice miren este les debo las millas por allá super enterito sus asientos miren bien detalladita por ahí trae unos detallitos en madera miren que quiero mostrarles se le miran muy muy bonitos por ahí y pues ya saben que estos carros son importados ya listos para facturar a su nombre y pues que les puedo decir yo que los estoy mirando por acá una chulada ya con una camioneta de estas para traerlas unos 10 años voy a ver que les puedo mostrar por allá miren por acá hay un explorer familiar de tercer asiento 2015 importada automática 6 cilindros piel tiene un costo de 11 mil 200 dolaritos por ahí si quieren marcar por ahí les comento yo a la gente estos carros ya vienen la alineación y balanceo y su servicio ya vienen listos para si se pueden viajar verdad por ahí está miren toda esa gente que nos ve en Mexicali o de cualquier parte de la frontera esta ya está lista para viajar miren por ahí les comenté hay unos carros que tal vez estén un poquito polviados por ahí el ente lo va a alcanzar a apreciar y pues aquí está esta miren 11 mil está cerrada viejo 11 mil 200 dolaritos ahorita se las voy a mostrar por ahí por la parte de adentro ya en una de estas no también que chulada de camionetas por acá en la frontera miren todo lo que te puedes encontrar por ahí en una expedition también importada ahorita se las voy a ir a grabar a grabar por ahí se las voy a mostrar por la parte de adentro miren vamos a checarle y tampoco me marca las millas se las debo no ya saben que cualquier carro que traiga las millas ahí puestas yo se las muestro miren aquí está esta por la parte de adentro explorer para viajar miren tercer asiento fácilmente caben ocho personitas y ahí si van dos niños hasta nueve no ahí está miren como ven con los carros que les estoy mostrando carros muy muy buenos en excelente condiciones esta 4age cuánto vale esta tengo 9 mil 850 9 mil 800 dólares a tratar 2016 miren 4age fronteriza lista para el viaje haciendo un calorón por ahí les comento aquí en en Tijuana la verdad que se dejó venir anunciaron ola fuerte de calor yo sé que por aquellas partes de Sonora de Sinaloa miren trae 85 mil millas aquí ya no me marcó las millas pero por lo regular traen 80 70 mil millas 90 100 mil 85 mil millas esta por ahí les sigo comentando que haciendo muchísimo calor aquí en lo que es Tijuana no estamos impuestos al calorón que hace pero pues es parte de está cambiando mucho el clima por ahí y pues hay que darle por ahí les comento que no ha sido fácil para uno lo que es el trayecto o lo poco que tiene uno grabando por allá yo la verdad estoy muy agradecido con toda esa gente que nos sigue que nos comparte que nos da like y que nos apoya y que ha estado conmigo en el camino porque no ha sido fácil y aún así por acá andamos siempre se le batalla ustedes saben que que nada es fácil en la vida y pues aquí andamos miren echándole ganas a este proyecto que tiene más de de dos años y agradeciendo a toda esa gentecita que ha estado conmigo desde el primer día que empecé muchísimas gracias amigazos personitas damitas todas esas personas que han estado conmigo desde que inicié con mis videos yo les agradezco de corazón y pues aquí está esta miren 4SK 2017 4 cilindros cámara de reversa aire acondicionado super equipada 9,650 9,650 a tratar por ahí lista con sus buenas llantas casi casi nueva para viajar miren saludazo para toda esa gente de Mexicali que nos mira y pues yo sé que por allá está cabrón el calor por allá se ponen a 50 grados en la Asha en Hermosillo también 73,000 millas miren no les comento por ahí hay una disculpa si no se las alcanzo a grabar ahora sí que toda toda deben de comprender un poquito lo que son los espacios aquí miren que tenemos nada más para grabar tratamos de grabarles lo mejor que se puede a veces están muy pegados y no se puede pero por ahí comentándoles siempre que son carros en muy buenas condiciones aquí está esa también era el mismo número el mismo número que les mostré por ahí el 664 779 1823 oh el 664 449 7691 2017 esta es una Infiniti 6 cilindros en piel 12,950 dólares vamos a mostrarla ahí motor 3.5 dice trae sus buenos rines de aluminio fíjense que no había grabado una vez canción también ya está importada igual lista para viajar vamos a ver con esta chula ¿no? está cerrada motor 3.5 esos motores creo que los hace la Nissan esos motores creo que los trae la Murano la Raw de 6 cilindros y pues ahí está ahorita se las voy a mostrar por la parte de adentro voy a irse a mostrar por la parte de adentro porque es un carro no muy común muy lujoso y pues por ahí está miren 82,000 millas fíjense que tiene toda la cinta por dentro de lo que es la Honda Acura la larguita MDX creo que se llama la de tercer asiento tiene por dentro un parecido y pues ahí está miren como ven voy a grabarles este Passat también y lo que es el Yetita este que está de acá de este lado y una vez importado por ahí no trae el precio este voy a grabárselos así y por ahí si quieren pedir información por ahí les voy a dar el número de teléfono es 2018 este 664 7 7 9 18 23 este también es importado pero este es 18 este es Passat que es el Passat el Passat es el carro de lujo de lo que es la Volkswagen miren esta es miestra 80 mil millas miren está bueno el calorcito chulada este si les voy a decir que no trae ni un detallito llantas nuevas la neta este carro está prácticamente en nuevo por ahí tuve uno yo hace tiempo chulada estos carritos era turbo el mío 2.0 turbo no corría volaba y pues ya me tocó la experiencia de manejar era más viejito 2010 pero era muy lujoso y bonito por la parte de dentro todo eléctrico ya saben BW Jetta importado 2016 4 cilindros 7 mil 650 dólares acuérdense que estos carros ya vienen listos para facturar y vienen listos por ahí para viajar también espero les esté gustando el video espero compartan y pues es un poco el apoyo que tenemos por acá para seguir creciendo en esta plataforma tan difícil que es el YouTube por ahí les he mencionado muchísimo Jetta miren que están en el gusto de muchísimas personas chulada ya en uno de estos para traerle unos 5 añitos y vámonos ¿no? voy a terminarles el video con esta GMC Terrain 4 cilindros cámara de reversa aire acondicionado 7,950 dolarito fíjense que me di cuenta de algo en este lote de carros tienen precios muy accesibles tienen buenos precios para el alcance del bolsillo de cualquier persona acuérdense que son a tratar todavía y por ahí les pueden bajar sus 100 200 dolaritos bien tratándose ya con el billete ¿cómo ven con esta? GMC Terrain ya importada chulada ¿no? ¿cómo ven con esta? para llevarse a la familia a dar la vuelta ¿no? por ahí traen sus rines traen su llanta acuérdense que están pegaditos aquí los carros y pues ¿cómo ven? yo pienso que por ahí les voy a terminar el video esto fue todo por hoy espero les haya gustado y aguantando el calorcito ya saben que dirán los de Sonora de Oregón de Sinaloa de de todas estas partes de Hermosillo o de las personitas de Mexicali ¿cuál calor? vente pa' acá ¿no? por ahí les voy a terminar el video muchísimas gracias de antemano yo los mando agradecer otra vez nuevamente y pues ya se la saben yo soy su amigo Abraham y nos vemos en un nuevo próximo video en un nuevo video Gracias.